Seis cincuenta y nueve en la sanitaria dijo, los virus, la gripe producto de la transición de este clima, ¿no? Exactamente, por eso hay que salir abrigaditos en la mañana. Mira el tráfico en la ciudad de Quito, hoy no circula, ahí tenemos, miren, no circula, esa es la verdad, vean usted, esta es la avenida occidental, la conocida Mariscal Sucre, qué bárbaro, pero vean, rojo sangre, o sea, si usted está, esta es a la altura de los túneles, ¿no? De San Roque, San Juan, y todos estos, realmente está muy, pero muy complicado. Si está bajando, ya ya sube de la autopista hacia la Simón Bolívar y baja hacia la avenida oriental, o la conocida José María Velasco Ibarra, vaya viendo que el tráfico también está complicado. Miren ustedes la Simón Bolívar, este Simón Bolívar hacia el sur, al parecer aquí debe existir algún accidente de tránsito, está sumamente rojo, ¿no? Miren. Por supuesto. Sumamente rojo, si usted va por la José María Velasco Ibarra, se va a encontrar que el tráfico está pesado de sur a norte, esto viene desde la doce de octubre y va por la de Arón de Guevara, y miren, y sigue y se va de largo, o sea, hay algunos kilómetros de congestión, se mueve, pero existe congestión. Igualmente, si subimos a la parte de noro centro de la ciudad de Quito, a esta hora, en la Plaza Artigas, Colón, 6 de diciembre, Amazonas, y 10 de agosto y hacia la América, se va complicando, para que vean que Quito se ha encendido y fuerte, y si vamos un poquito más hacia el norte, vamos hacia la Galo, Plaza Lazo, en estos sectores, hay tráfico, pero no es tan fuerte como el noro centro, a pesar de que en algunos sitios, como el que estamos viendo, pues esto es la jipijapa, hay tráfico así moderado. Así está aquí. Bueno, ya sabe, entonces, por favor, salga con tiempito de la casa, por lo general, los días viernes se complica mucho más el tráfico, así que tener paciencia, no hay más. No queda otro, sino que encomendarse a todos los santos. Exactamente. Al santo de la paciencia. Muy bien, estoy de acuerdo. Bueno, vamos a iniciar entonces con la información, les contamos que inició el registro de ciudadanos venezolanos en Ecuador, en su primera fase, este censo se realizará en línea a través de la página del Ministerio de Gobierno. El procedimiento es sencillo y también incluye una entrevista personal de validación de datos. Este registro es obligatorio para aquellos que desean acceder a la visa humanitaria. A través de la página web registro.migracion.gov.es los ciudadanos venezolanos que estén en condición de irregularidad podrán acceder al registro migratorio que forma parte de la campaña de movilidad humana emprendida por el gobierno nacional. El registro incluye un levantamiento de información exacta de los ciudadanos. Al ingresar al portal web, el procedimiento es sencillo. El ciudadano deberá aportar información personal referente a viajes, familia, trabajo e historial médico. Al finalizar, se le otorgará una cita para validación de datos en una entrevista personal que se realizará en cualquiera de las 15 oficinas de apoyo migratorio que hay en el país. Para esta entrevista, deberá acercarse con el turno impreso que le llegará al correo electrónico y además de ser el caso un documento de identidad. Se aceptarán incluso aquellos que estén caducados. En este caso pueden ser pasaportes, documento nacional de identidad, partir de nacimiento si es menor de edad o documentos del tutor legal. El gobierno nacional estima que al menos 320.000 venezolanos ingresarían en este registro, que es fundamental y un requisito obligatorio para aquellos que quieran acceder al aviso humanitario que les otorgará una residencia legal de dos años. De su parte, la comunidad venezolana ha acogido de buena manera este censo y está siguiendo muy de cerca la evolución del proceso. La página web está presentando fallas en el servidor y la comunidad venezolana no se está podiendo registrar. Como fundación hemos venido realizando jornadas de charlas informativas con la finalidad de informarle a nuestra gente y de invitarlos a que puedan incorporarse en este registro que es tan importante. El registro es obligatorio para todos los venezolanos, incluso aquellos que hayan ingresado al país de manera irregular. Este se extenderá hasta el próximo 31 de marzo, informó Karol Navasante. Las autoridades de control municipal y la Policía Nacional desalojaron a varios extranjeros que ocupaban parte del parque Atacazo, esto en el sur de Quito. El espacio verde servía para refugiarse del sol, frío y la lluvia. Le contamos. Cuando arribaron, los policías juntos estaban guardando parte de su equipaje listos para salir en busca del sustento diario, otros en medio de los matorrales aún descansando en el parque cerca de 10 personas entre hombres, mujeres, incluso niños que llegaron de Venezuela. Y en Ecuador no tienen a nadie ni nada. Nos llegamos aquí, pero aquí la cosa es dura. No hay trabajo, la gente no le ha trabajo a uno. Desde hace algunos días encontraron en el espacio verde el sitio indicado para descansar, pasar la noche, lavar ropa, incluso darse un baño. Los extranjeros saben que no es el sitio indicado, pero también saben que es la única forma de sobrevivir en tierra ajena. No tenemos dónde bañarnos ni nada, pero ocupar un espacio verde destinado para trotar, caminar y sobre todo considerado pulmón del sur de Quito no está permitido. La presencia de personas prácticamente viviendo en el sitio genera insalubridad, inseguridad y una pésima imagen para la ciudad. Hay denuncias por parte de la ciudadanía que están personas en el sitio que se encuentran pernoctando, entonces por ese motivo se realizó este control conjuntamente con la agencia metropolitana. Volvieron a ser desalojados, no hubo ningún tipo de enfrentamiento, salieron calmados, recogieron sus pocas pertenencias y se fueron sin destino alguno, tal vez quien sabe, pensando que en los próximos días podrán volver. Por la proximidad con el terminal terrestre, siempre es frecuente que las personas lleguen acá como un lugar de paso. Los vecinos del sector señalaron que la presencia de los extraños les genera muchos conflictos, que ya tienen por la zona algunas semanas, que les desalojan y vuelven, al parecer, un problema difícil de resolver. Aquí han hecho cocina, han hecho baños, inclusive el fin de semana tuvimos un evento de que los ciudadanos estuvieron bañando sin ropa interior, aquí desnudos. Ahora la gran interrogante, esta vez será la vencida. En Quito informó, Iván Casamen. Y hoy en el Comercio TV, en nuestro segmento el invitado, Miguel Rivadena, entrevistará a Eduardo Febrez Cordero, presidente de la Fundación Venezolanos en el Exterior, con quien se analizará el discurso de Lenín Moreno y Naciones Unidas para buscar la salida de Nicolás Maduro del poder y la situación de los ciudadanos venezolanos en el Ecuador. Recuerde, la cita es en pocos momentos en el Comercio TV. Vamos a contarles ahora que el presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, César Litardo, visitó China, esto para reunirse con su homólogo asiático y hablar de las tecnologías legislativas de ambas naciones. Ahí, Litardo resaltó que la institución que él dirige se convierte en una de las entidades más tecnológicas y modernas que existe en América Latina. Miremos. En su viaje a China, el presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, César Litardo, se reunió con el titular de la Asamblea Popular Nacional de China, Wang Che, a quien compartieron experiencias ecuatorianas. Los titulares de las asambleas retroalimentaron temas en materia legislativa, implementadas por el país asiático. China desea mejorar los lazos con la Asamblea Nacional de Ecuador, en todos los niveles. El fin, desempeñar un papel positivo en el desarrollo de las relaciones entre ambos países. En esta cita, el presidente Litardo, quien permaneció con varios asambleístas, servidores legislativos y personal de apoyo, resaltó que la Asamblea de Ecuador cuenta con la tecnología más moderna de América Latina, informó Carlos Julio Gurumendi. Y más de 94 millones de dólares ha destinado el gobierno nacional para el desarrollo de la región amazónica. Durante una visita a Morona Santiago, el vicepresidente de la república, pidió que una vez entregado el dinero, se ejecuten las acciones de inmediato en temas como agua potable, entre otros. En una visita a Macas, en la provincia de Morona Santiago, el vicepresidente de la república, Otto Sonnenholzner, anunció la entrega de más de 94 millones de dólares en créditos y financiamientos para el desarrollo de la región amazónica. El segundo mandatario detalló que la meta es impulsar los emprendimientos, así como ejecutar obras prioritarias en 25 cantones. Nosotros queremos dejar un país mejor que el que recibimos. Ese es nuestro único objetivo, lo demostramos con acciones, no con palabras. ¿Cuál es un país mejor que el que recibimos? Un país en donde la infraestructura básica se haga primero, pues. Por eso se llama infraestructura básica, porque no puede haber desarrollo donde no hay agua potable, donde no hay alcantarillado. Instó a que con los recursos en sus manos, inicien de inmediato los proyectos. El Banco de Desarrollo del Ecuador de su lado firmó 57 financiamientos por más de 90 millones para vialidad, entre otros puntos, que además de Morona Santiago, abarca Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe. La Amazonía, a través del Banco de Desarrollo del Ecuador, con las suscripciones de las cartas de intención del día de hoy, superaría los 340 millones de dólares otorgados para obras de desarrollo urbano. De igual manera, la Corporación Financiera Nacional, Iván Ecuador, otorgaron importantes sumas de dinero. Durante su intervención, el prefecto de esa región reiteró su predisposición para seguir colaborando. Esta es la expresión que queremos demostrar de aquí adelante y siempre. La cultura de paz nos toca practicar a todos. Informó Adriana Peralta. El monumento del expresidente de Argentina y primer secretario general de Naciones Unidas, Néstor Kirchner, fue retirado este día jueves de la sede de UNASUR. El retiro de la estatua se da días después de que la Asamblea Nacional aprobara la salida de Ecuador del organismo. La estatua tuvo un costo de 114 mil dólares y fue donado por el gobierno de Cristina Fernández. Y este jueves, Dainius Poras, el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho de cada persona a la salud física y mental, presentó sus observaciones sobre el abordamiento de este tema en Ecuador. Poras indicó que tras dos semanas de recorrer el país, reconoce como importante el progreso en materia de derechos, principalmente el de la salud. Sin embargo, dijo que la mayoría, la mayor amenaza al derecho a la salud es la violencia contra niñas y mujeres. Así como la discriminación a ciertos grupos de la sociedad que son parte del sistema de salud pública. El Ecuador ha hecho importantes esfuerzos para invertir en su infraestructura de salud. Sin embargo, no es suficiente invertir en los elementos biomédicos de la salud. Durante mi visita, observé que permanecen desafíos persistentes y algunos indicadores de salud han empeorado. Lamentablemente, no hay una política de salud porque después de casi siete años, el código orgánico de salud no ha sido adaptado. Sin política, hay riesgo de influencia de poderosos grupos de interés, haciendo cabiteo por inversiones que no sean del interés público. Es tiempo de una pausa y al retornar vamos a contarles que se cumple el tercer día de paralización allá en la provincia de Carchi. Además, el expresidente Rafael Correa podría ser llamado a rendir subversión en el caso Zingue por el presunto delito de peculado. Ya regresamos con esta información. En la provincia de Carchi se cumplen tres días de paralización, enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes y han dejado varios heridos y detenidos también. Los manifestantes destruyeron los ventanales del edificio, la gobernación. Vamos. Se cumple el tercer día de paralización en Carchi. A las fuerzas vivas se suman estudiantes quienes protagonizaron los altercados con la fuerza pública. Palo, piedra y todo lo que encontraban a su paso era válido para la agresión. Durante cuatro horas se registraron los altercados. Un policía de inteligencia fue identificado entre las masas y tomado como reír. Pedían un canje. Que vengan los ministros, que venga el presidente, que vengan sus delegados técnicos, que aquí le responderemos de igual para igual. No pedimos imposibles, no pedimos cosas que no se puedan cumplir. Eran aproximadamente las 12 horas con 30 cuando una negociación fallida entre manifestantes y policía desató la ira, tomándose así el edificio de la gobernación del Carchi. Los ventanales quedaron totalmente destruidos. La policía regresó al cuartel mientras se desarrollaba la audiencia de los jóvenes, quienes fueron detenidos la noche de ayer en la protesta. El resultado no satisfizo a los familiares que exigen la presencia del gobierno de territorio. De la valoración que han realizado los jueces, se ha determinado la inocencia de seis personas. Inconformes por la resolución que han dado los jueces, por el motivo que hay gente joven que ha sido maltratada por los agentes de la policía. En ningún momento salimos a hacer daño, simplemente salimos a reclamar los derechos como ciudadanos y tulcaneños. El anuncio de que los militares llegaron a reforzar la seguridad hizo de que cientos de personas caminaran hasta el aeropuerto de Tulcán y de manera violenta rompieran una pared de acceso, se tomaran las instalaciones después de varios enfrentamientos. Nosotros venimos a evitar que la infraestructura del Estado sufra daño. La ciudad está sitiada, mientras nos escuchan visos de solución. Con imágenes de José Sedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Y el viceministro de Seguridad se encuentra en la provincia del Carchi, en coordinación con el gobernador, buscan entablar diálogos con los dirigentes del paro que se mantiene indefinido. Las autoridades lamentan los desmanes que se están suscitando en esta zona del país. Guillermo Rodríguez, viceministro de Seguridad, mantiene reuniones en las instalaciones del EQ911 Tulcán, coordinando con el gobernador y la policía, diálogos con las autoridades cantonales, provinciales, líderes sindicales. Uno a dos cuantos minutos nos recibió para darnos a conocer las impresiones de lo que está suscitándose en Carchi. La preocupación que existe de que se vean involucrados aquí jóvenes, quizás en que no están o no han sido debidamente informados de las demandas que han sido quizás ya cumplidas y otras que posiblemente están en camino de ellos. Entonces, lo que sí pedimos es a mantener la cordura. Fue enfático en manifestar de que existen adelantos considerables al trabajo que se ha venido coordinando, los requerimientos al taxismo, el acercamiento con los alcaldes, considerando cada una de sus necesidades, al transporte pesado y también la solicitud del IVA. Existe la decisión ya tomada de que puedan desplazarse acá territorio los gabinetes sectoriales, es decir, y estando, hemos visto que por ejemplo acá es una prioridad el tema de la movilidad, el tema del transporte, el tema de las obras en las carreteras, en las vías, y esa es una decisión que por ejemplo puede estar acá el ministro, siempre los gabinetes encabezan los ministros como tal. Sobre el pedido de destitución del gobernador, Edín Moreno anunció que son autoridades de libre remoción y que será importante analizar la responsabilidad que mantiene cada una de ellas para una decisión concreta, pero no cederán a las pretensiones de los manifestantes. No puede ser que se condicione o se pueda indicar o que sale gobernador, no es así, o sea, porque también son temas en los cuales hay que ver la responsabilidad que quiere cada persona que tiene su nivel de decisión también, y en ese sentido acá está en un gobierno que siempre ve con mucha objetividad. Edín Moreno, gobernador de la provincia, llamó a la calma a deponer las confrontaciones y a sentarse a dialogar. Debemos llegar a un acuerdo, debemos llegar a mantener ese diálogo porque si existe la voluntad también del gobierno debe existir de la otra parte la buena voluntad para llegar a estos acuerdos. En cuanto a la participación de los jóvenes en la jornada de hoy, anunció que el reporte del distrito de educación no estaban asistiendo a clases, es decir, serían manipulados para ser parte de las marchas. Los estudiantes no han estado asistiendo a los colegios, según los reportes del propio Ministerio de Educación, yo creo que en esa parte también a los estudiantes, llamamos a la cordura, al respeto. Con imágenes de José Cendeño desde Tulcán informa, Miriam Enríquez. Vamos a contarles que la Panamericana Norte que una a la provincia del Carchi con el resto del país, amaneció bloqueada con maquinaria pesada y agricultores y comerciantes que han tenido que hacer transbordo buscando vías alternas. Miremos. Con vehículos y maquinaria pesada, los manifestantes bloquearon las principales carreteras y vías de acceso a esta zona fronteriza entre Ecuador y Colombia, en su tercer día de paralización y protesta en la provincia del Carchi. Nuestra medida de movilización es pacífica, estamos aquí con ciudadanos, con hombres, mujeres, niños y jóvenes que se han dado cita acá a defender los derechos de la provincia. No se ha atendido a la provincia del Carchi hasta que se ha llegado a estas instancias. Este sacrificio valdrá la pena en función de los resultados que nosotros obtengamos. Los centenares de manifestantes se encuentran en la comunidad de Mascarilla, límite provincial entre Imbabura y Carchi. Se espaldan a los burgomaestres de los cantones Mira y Espejo, quienes aseguran que no levantarán la paralización mientras no lleguen ministros o incluso el presidente Lenín Moreno o el vicepresidente Otos en el Hosner. Invitándole para establecer esos buenos acuerdos a través de un diálogo, de un consenso. Cuando nosotros observamos un incendio en una colina, no le decimos al fuego venga para apagarlo, voy yo a apagarlo, a extinguirlo allá. Los agricultores del Valle del Chota tienen que hacer transbordo y cargar bultos para llevar sus productos hasta los mercados de Ibarra. Los taxistas formales también se han unido a la protesta y hasta el cierre de esta edición, la Panamericana Norte que une al Carchi con el resto del país permanecía bloqueada. Con la colaboración de Amparito Rosero, informó Adriana Rojas. Vamos a una pausa comercial, pero retornarles contamos que la judicatura entregó la resolución sobre las sentencias o juzgamiento a los adolescentes infractores. Seguimos con más información. El expresidente Rafael Correa podría ser llamado a rendir su versión como parte de la denuncia presentada por la Fiscalía General del Estado por el presunto cometimiento del delito de peculado en la adjudicación del Capocingue. La audiencia de evaluación y preparatoria a juicio duró cuatro días. Ahora se espera el dictamen del juez Iván Saquicela. Son 39 personas las que la Fiscalía General del Estado solicitó a la Corte Nacional de Justicia sean convocadas como prueba testimonial. Entre estas, el expresidente Rafael Correa. Es precisamente por este oficio que existía donde la empresa Digoil ofertaba sus servicios por 29.3. Entonces estuvo en conocimiento y a su vez este fue remitido a varios de los procesados. Esa es la razón de la comparecencia. Documento que comprobaría que existía una oferta menor de cálculo para el precio del barril de petróleo y sin embargo se adjudicó al consorcio de EGC. La exploración y explotación del campo sin G con un presunto perjuicio al Estado ecuatoriano de 28 millones de dólares. Que se llegó a establecer una tarifa que no fue de manera técnica sino que es producto de una negociación sin haber seguido los parámetros que correspondían. Se estableció una tarifa de 32.50 de 33.50. Según la Contraloría se debía establecer 32.50. Además de una audiencia de evaluación y preparatoria a juicio la Fiscal General Diana Salazar presentó 115 documentos como prueba testimonial y requiere la presencia de 12 peritos. 15 son las personas investigadas como coautoras, consta el ex vicepresidente Jorge Glass y los ex ministros Carlos Pareja y Wilson Pastor. Bajo ningún concepto, jamás, no existe infracción alguna, no existe perjuicio por el Estado. Todos los abogados de la defensa consideramos que va a dictar un auto de sobreseguimiento a favor de los 15 procesados. Este caso no puede avanzar a una audiencia de juicio porque necesariamente en audiencia de juzgamiento va a ser una pérdida de tiempo y de recursos para el Estado. Es lógico que las técnicas de litigación y los abogados puedan expresar cualquier cosa en defensa de los intereses de sus defendidos. El ex secretario de Estado, Wilson Pastor, salió a dar la cara por las amenazas de las cuales habría sido víctima la fiscal. Ojalá no sea una especie de excusa mediática, hacerse la víctima. Sin embargo, una hora y media más tarde pidió disculpas al enterarse que las amenazas habrían salido de una de sus hermanas. Entiendo que mi hermana haya podido tener indignación o un sentimiento de dolor por lo que está pasando, pero yo no justifico la actitud de mi hermana y pido públicamente disculpas. Es de caballeros pedir disculpas, también reconocer los errores y yo saludo la posición del economista Pastor. De esta forma, en medio de un ambiente de cordialidad del juez Iván Saquicela, suspendió la audiencia por varios días, mientras toma la decisión a quien llama a juicio por peculado, informó Héctor Romero. Un feliz viernes a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital. Vamos a hablar sobre la situación de Venezuela, no sólo en ese país, por la dictadura de Nicolás Maduro, sino también los venezolanos en el Ecuador, cerca de quinientos mil, de los cuales alrededor de ciento veinticinco mil legalizados. Está con nosotros Eduardo Febres Cordero, presidente de la Fundación de Venezolanos en el Exterior. Partamos de un hecho, ¿cuándo cae Maduro? Buenos días, esperemos que sea muy pronto, muy, muy pronto, antes de que finalice este año. ¿Qué hacer para eso? Bueno, para eso hay una serie de presiones a nivel internacional y medidas diplomáticas que se están tomando, no solamente dentro de Venezuela, sino en organismos internacionales. La comunidad venezolana, la diáspora venezolana, nos estamos organizando a nivel internacional en todos y cada uno de los países porque sabemos que es necesario poder ejercer nuestros derechos y colaborar con esa presión internacional para que el dictador definitivamente se vaya de Venezuela. ¿Cómo han tomado esa intervención del presidente ecuatoriano Lenín Moreno en la ONU, en donde ha instado a la comunidad internacional, a la propia ONU, para hacer mucho más, para terminar con el régimen de Maduro? Creo que definitivamente no hay mejor acierto que el que hizo el presidente de la República, Lenín Moreno, al cual desde la comunidad venezolana le agradecemos profundamente porque ha demostrado definitivamente estar del lado correcto de la historia. El llamado que él ha hecho en un organismo tan importante como lo es la Organización de Naciones Unidas, así como también dentro, en el marco de la Asamblea General, de hacer un llamado para que Maduro definitivamente abandone el poder, es una declaración sin precedentes de países de Latinoamérica y sobre todo por la posición que mantuvo el Estado ecuatoriano durante muchísimos años. Recordemos que en el gobierno del expresidente Correa eran grandes aliados del presidente Chávez, del presidente Nicolás Maduro, utilizaron al Ecuador para hacer el lavado de dinero, para desviar fondos públicos, que obviamente para nadie es un secreto. La Fiscalía General del Estado ecuatoriano viene investigando ese tema y el gobierno venezolano ha estado dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario en el marco de estas investigaciones, porque también nos afectan. Recordemos que se robaron no sé cuántos miles de millones de dólares solamente por la construcción de la refinería del Pacífico, se robaron mucho dinero con las exploraciones de Río Napo. Hay una serie de recursos económicos que se han desviado por concepto de la explotación, del uso de la marca PDB y PDB lubricantes. En fin, hay mucho dinero que el Estado venezolano perdió con el Estado o con los narcos gobiernos que se instalaron en estos países. Hace poco veíamos cómo salía la luz pública 281 mil dólares que entregó Maduro a una fundación ecuatoriana de Correa para hacer proselitismo, para financiar el narcoterrorismo en la región. Pero no pasa nada en Venezuela, hay jueces que dictaminan, los órganos de seguridad no acogen, siguen los presos políticos. ¿Cómo tumbar a Maduro cuando está sostenido por fuerzas armadas corruptas, no profesionales de Venezuela, protegida por miles de cubanos en territorio venezolano y rusos también, y Rusia, Putin y China le protegen? Sí, yo creo que el ahogamiento político, el ahogamiento económico y la presión internacional que se está ejerciendo en este momento va a causar que definitivamente Maduro termine renunciando. Y eso es lo que estamos buscando. Esa es parte de las negociaciones que como Estado estamos tratando de realizar. Los mecanismos y las cartas están echadas sobre la mesa, no se descarta cualquier tipo de salida. Si es una salida armada, entonces estaremos dispuestos a la salida armada en Venezuela. Si es una salida negociada, consensuada, con ayuda internacional, porque por eso justamente se ha activado el TIAR. Y recordemos que dentro, en el marco de las Naciones Unidas, tenemos el R2P, que es la necesidad de proteger todos los estados que pertenecen a las Naciones Unidas, Ecuador es uno de ellos, tienen la obligación y la responsabilidad de proteger a la comunidad, en este caso, venezolana. Pero mientras los líderes del planeta se concentran en Nueva York, en la sede de la ONU, para dar su discurso esta semana, entre ellos el presidente Lenín Moreno, Maduro va y se cobija en Rusia con Putin, a ver si lo sigue respaldando. Este viaje es sin precedentes, definitivamente, porque mientras está el mundo entero denunciando la grave violación de derechos humanos, la violación a la constitución venezolana y al Estado de Derecho, Maduro va a una, a un viaje internacional, a reunirse con Putin, a donde no llegaron ningún, a ningún tipo de acuerdos. Lo que negociaron fue la exportación de Rusia hacia Venezuela de 200 mil toneladas de granos, entre frijol, lenteja y ese tipo de cosas. Una cosa que en este momento político no tiene nada que ver, además no estoy exportando, no estoy importando semillas, estoy importando ya el producto terminado, no tiene ningún tipo de sentido, no hay un incentivo a la producción. Por otro lado, vemos como Diosdado Cabello se reúne en Corea del Norte y el líder norcoreano, Kim Jong-un, no lo recibe, no lo recibe, lo recibe una delegación de tercer nivel. Eso es una... ¿Cree usted que ese sector también está tomando distancia? Putin respalda a Maduro, pero también ha reconocido a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea. El respaldo, el respaldo es muy entre comillas, porque Rusia tiene intereses sobre Venezuela. Maduro se está quedando solo en este momento, ha quedado demostrado. Mientras él fue a tratar de buscar un espaldarazo, le dieron un golpe también en la espalda, que es lo que te comentaba fuera de cámaras. Y no solamente esto, sino que parte de los, entre comillas, acuerdos a los que llegó con Putin, fue abrir una línea aérea, una ruta aérea entre Moscú y Caracas, algo que no tiene ningún tipo de sentido. Porque, ¿qué venezolano en este momento que gana dos dólares al mes va a poder pagar un boleto aéreo de tres mil dólares Caracas-Moscú? Es ese tipo de cosas. O sea, no tiene ningún tipo de respaldo y además, el presidente Vladimir Putin ha reconocido a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. No lo dijo directamente, pero sí lo hizo de una manera literal al decirle, Nicolás Maduro, usted tiene nuestro respaldo, pero reconocemos también a la institucionalidad venezolana y a la Asamblea Nacional de Venezuela. Él no dijo la Asamblea Nacional Constituyente. Además, el propio Nicolás Maduro ha reconocido a la Asamblea Nacional al permitir, al decidir incorporar a todo el bloque parlamentario del chavismo, del madurismo, del Partido Socialista Unido de Venezuela, se ha reincorporado a la Asamblea Nacional venezolana, lo que la saca del, entre comillas, desacato, porque es un desacato que nunca existió, y le da plena legitimidad y ha reconocido a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, lo único que está claro en este momento es que el presidente encargado de la república se llama Juan Guaidó, que la única institución realmente vigente, electa por el voto popular, es la Asamblea Nacional de Venezuela. Bueno, y frente a la diáspora que hay en su país, ¿cuántos venezolanos están aquí? Llegaron ya a los 500 mil, de los cuales solo 120, 125 mil están legalizados. Nosotros nos atrevemos a decir que la cifra de 500 mil personas debe haberse superado hace muchísimo rato. El día de ayer, jueves, comenzó el registro de venezolanos en el Ecuador. Es un registro que está contemplado, está enmarcado en el decreto ejecutivo 826, firmado por el presidente Lenín Moreno el 25 de julio pasado, donde se establece otorgar una amnistía, una palabra con la que no estamos de acuerdo porque las amnistías se otorgan a personas que cometen delitos y los ciudadanos venezolanos que están en condición irregular no son personas que están cometiendo un delito, porque además la constitución así lo así lo determina, que nadie será juzgado, penalizado, criminalizado por su condición o estatus migratorio. Este censo comenzó el día de ayer con algunos tropiezos, no había no había mucha claridad en la información, además de esto, inicialmente, ya todo esto se ha aclarado, gracias a Dios, y la página web que se destinó, la plataforma electrónica que se destinó para esto presentó muchas fallas, fallas como por ejemplo que las personas en lo que traba no podían registrarse o cuando llenaban el formulario enviaban el registro, la página automáticamente se caía, no podían acceder al sistema de citas e incluso sucedió y me sucedió a mí personalmente, tratando de registrar algunos compañeros del equipo, que en el momento en que enviabas el registro, te aparecía la información para que la corroboraras, pero te salía la información de otra persona que estaba seguramente también haciendo el registro en línea. Esto, muy delicado, lo comunicamos en su momento porque se estaba exponiendo información delicada, información personal de algunos usuarios, sin embargo, esto fue superado y hasta el momento todo ha transcurrido desde las finales de la tarde de ayer hasta horas de la mañana de hoy, ha transcurrido todo con normalidad. Dentro de este proceso de legalización de los venezolanos en el Ecuador, sin caer en modo alguno en xenofobia, hay muy buenos venezolanos ejecutivos que están aquí, que aportan, pero también ha habido de lo otro. Incluso se llegó a decir que Maduro intencionalmente sacó de las cárceles para que salgan a los países vecinos. Sí. ¿Cómo depurar dentro de esa legalización para que quienes no hacen bien al Ecuador sean plenamente identificados? Bueno, definitivamente hay algo, este registro busca conocer y contar a los ciudadanos venezolanos que se encuentran dentro del Ecuador. Está contemplado incluso dentro de ese registro hacer una captación fotográfica y dactiloscópica de la persona que le permita eventualmente al estado ecuatoriano hacer cruces con bases de datos internacionales como Interpol y además de esto, en el momento en que se vaya a hacer el proceso de entrega de visados a los ciudadanos venezolanos, tendrán que presentar documentos acreditantes como, por ejemplo, los antecedentes penales o lo que ustedes conocen como récord policial, debidamente apostillado y validado por el estado venezolano. Esto va a permitir que el estado ecuatoriano pueda hacer un filtro de los buenos y malos ciudadanos que tenemos acá, porque hay que reconocer que han llegado ciudadanos malos. Sin embargo, también es muy importante mencionar que la embajada del chavismo que está a cargo del encargado de negocios, Pedro Sazones, está financiando grupos dentro del Ecuador para generar ciertas desestabilizaciones. Hay una coordinadora de pueblos, una cosa así que ellos le han denominado un comité de solidaridad con Venezuela, al que el estado venezolano le está bajando recursos e incluso tenemos información muy concreta y documentada de que cuando hay ciudadanos venezolanos que van a esa misión diplomática a solicitar algún tipo de ayuda, el pseudo embajador este le dice, no, pero es que ustedes tienen que pedir la aprobación de la coordinadora. Aquí tenemos un delegado de Juan Guaidó también. Claro, el delegado de Juan Guaidó lamentablemente creo que tiene algunos problemas de salud que le han impedido ejercer sus funciones diplomáticas a cabalidad. Sin embargo, nosotros como comunidad venezolana no podemos esperar a que sea el embajador René de Sola o el usurpador Pedro Sazones a quien nos resuelva las situaciones. Nosotros como comunidad en este momento nos estamos organizando. Definitivamente yo creo que toda toda persona puede arrepentirse. Lo que tenemos que hacer es buscar la manera de convivir en sana paz, organizarnos. Hay personas que pertenecieron o que creyeron a una tolda política en algún momento, pero la mayor estafa que ha habido en los últimos 50 años en la historia democrática de Latinoamérica se ha llamado Hugo Chávez Fría y se ha llamado el chavismo, se ha llamado Nicolás Maduro y todo el socialismo del siglo veintiuno. Eduardo Fébrez Cordero, presidente de la fundación de venezolanos residentes en el exterior, aquí en el noticiero El Comercio TV, en Televicentro, en las radios, continuamos Platinum FM y Radio Quito con este diálogo y quienes deseen las entrevistas en la página web del Comercio. Un feliz viernes. La provincia del Carche, ubicada en el norte del Ecuador, es una tierra de rebeldía, diversidad y trabajo. Aquí se concentra la producción de papa, alimento, que es parte de la identidad de sus habitantes. Conocida como la sentinela del norte, el Carche donde comienza el Ecuador, es una tierra con amplia historia, trabajo y rebeldía. Creo que un carchense se caracteriza por ser alegre, también por ser ingenuo, pero la ingenuidad radica en una cosa, en lo bondadosos que somos de corazón, pero una gran ventaja es que nosotros nos reímos de nosotros mismos. Esa es una característica propia de un carchense. Con una amplia sonrisa y buen sentido del humor, los carchenses mantienen con vida su historia y sus tradiciones. Nosotros como pastuzos somos plurales, somos diferentes y somos como la papa, porque la papa es un rizón, somos más aproximados al pensamiento rizomático, porque es plural, porque es tergiversa, porque destruye, porque se construye. Esta región fronteriza es la principal productora de papa a escala nacional, porque a diferencia de otras provincias del país, en Carchi todos los días son aptos para el sembrío y la cosecha. La papita es necesario para todo. Aquí hay varias clases de papas, como la super, la capiro, la roja. Cuando nosotros comemos papa no estamos comiendo cualquier cosa, nos estamos retroalimentando, nos estamos succionando nuestro espíritu y nuestra conciencia, porque en la papa está nosotros. Sin duda la fortaleza de la provincia del Carchi son sus habitantes, quienes rebeldes y trabajadores sacan adelante día a día a este territorio andino. Informó Carolina Cuenca.